No está tan mal, nada mal Va a ser tan lindo hacer un puente de verdad Continuamos con el show, tenemos hasta las 2 de la tarde 20 minutos para hablar de los Juegos Olímpicos de la Juventud De disfrutar de lo que han hecho los pibes cordobeses Y que han formado parte de las elecciones argentinas En este caso vamos a hablar de las medallas de oro Y decimos esto porque en realidad ha habido 11 cordobeses en los Juegos Todos han hecho su máximo esfuerzo Por supuesto que se destacan siempre los que logran objetivos realmente rutilantes Y decidimos darle lugar en este caso a los que trajeron la medalla de oro Que es Sofi Ramallo, que la tenemos allí a la punta No sé si la pueden, ahí está Sofi, ¿cómo estás? Buen mediodía También está José Rubenacker ¿Tiene que usar Rubenacker así? Sí, perfecto Y lo tengo acá a mi izquierda, Julián Ketglas Del Puma Seven Bueno, que en realidad Tiene una tradición también Porque hablaba con Sofi otro día En la U salen Sole García Juli Jancuna Sofi Ramallo En tablada está el verde Gastón Rebol Que es el símbolo de los Puma Seven Ahora Julián gana oro en esa categoría Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo están disfrutando estas horas acá en Córdoba? Bien, muy bien Por suerte ya con la familia Y a disfrutar y contar las experiencias ¿Vos sé? Sí, también disfrutando con la familia Y también con los amigos, compañeros del club Contándoles todo por todos lados ¿Cuántas cosas te han preguntado Juli de que te gasté? Compartirme con todos Me preguntan cómo estuvo la guilla Qué fueron las cosas que hicimos Cómo se vivió la experiencia Así que nada, festejando con mis amigos Porque también ganamos el campeonato de Córdoba en 2019 Así que se juntaron todos los festejos Y nada, disfrutando del momento No le quiero meter presión a José Salió campeón Sofi ¿Saliste campeón vos, José? ¿Cómo te fue? Nosotras salimos quintas Bien, bueno Casi ¿Tiene otra quinta? La de oro Traje la de oro, sí Sí, pesada también A ver, Fede, la tomala A ver si se la muestra José Miren lo que es Precioso Las chicas ganaron en hockey Julián lo hizo en rugby Sí Digo, el hockey fue muy diferente A lo que ustedes hacen durante todo el año Por ahí, Julián También es diferente el 7 Pero vos venías entrenando En lo que son los sistemas De la guard Pensando en el 7 Y por ahí ustedes Fue un nuevo deporte O sea, por llamarlo de alguna forma diferente Sí, cambia totalmente Se puede pegar de cualquier lado en este hockey Son otro tipo de reglas También pasa que la bocha no sale de la cancha Rebota en las tablas Y es mucho más físico también ¿Cómo fue la preparación? Porque salir de lo que están acostumbrados a hacer en el hockey A este deporte Es una preparación muy distinta también Sí, el proceso arrancó en el 2017 en un campus En donde recién nos adaptábamos a las tablas Y a partir de ahí fuimos entrenando varias Tuvimos varias giras Entrenamos mucho en Mar del Plata Y la preparación fue Creo que la clave fue lo físico Porque hubo un partido en el torneo Que cambiábamos cada 40 segundos De lo explosivo que estábamos adentro de la cancha Entonces la clave fue lo físico Y obviamente lo táctico Porque es muy táctico el juego Un error y ya tenés 3 contra 4 Entonces Y esas indicaciones se las dieron Para que en el año en el club pudieran trabajar distinto también ¿O cómo era? Yo creo que cada una se preparó en lo individual Lo que es en cada provincia Por ahí, no sé Nos corregían la pegada Entonces cada una llegaba a su provincia Y se ponía a corregir la pegada Pero en cancha 11 No puedo entrenar nada de hockey Excepto que sea un quite O una definición al arco Pero después Tengo que entrenar con las tablas Sí o sí ¿Qué es más atractivo? ¿El 11 o el 5? Digo A vos te voy igual Te voy a hacer la misma pregunta Pero ¿por qué? Yo digo que da la sensación Que para los tradicionales No dicen Ah, eso no es poco La verdad es más dinámico Y el hockey 5 Entonces te da esa sensación De que es más atractivo Que por ahí el hockey 11 Que por ahí se dan situaciones Que son menos goles los que hay Y comparado con hockey 5 Son mucho más los goles que se hacen Paralelismo con un fútbol 5 sería Sí, pero ¿vos sabés cuál es la diferencia? Dinámico, rápido Digamos, con respecto al futsal, por ejemplo La diferencia Primero que va al formato Que la televisión quiere Que son partidos cortos Televisivos, rápidos La intensidad que tiene Yo lo veía en el básquet 3 también De tirar, ir, saltar, buscar Volver, salir a por el área Volver a tirar Terminan, digamos No tienen ningún margen de error Cualquier mini error es gol ¿Es televisivo o es también Adaptación a la edad? Digo, nosotros hoy decimos Que generalmente la edad de ustedes Ponerse al frente del tele Ver un partido completo De básquet, de hockey De lo que sea No es tan normal Como nos sucedía por ahí a nosotros Entonces, oye Te prendes y estás 5 minutos Y ya agarraste el teléfono Y empezás a mirar Que se ve el teléfono Entonces, no seguís tanto el juego Y acá es como que pareciera Que lo seguimos todo el tiempo También adaptándose a la edad De lo que fueron estos juegos De la juventud Sí, sí, o sea Yo creo que el hockey 5 Es un deporte Igual al hockey Pero nuevo Que se adaptó A nuestra edad Y a la poca cantidad De jugadoras Que hay en el resto del mundo Por ejemplo, Holanda Podía haberlo jugado tranquilamente Pero la federación de ellos No sé cómo se dirá Dijo que no le interesaba El hockey 5 Entonces, no lo jugó Al Juego Olímpico Que fue la que ganó La final en la engine ¿No? Le ganó a la broncita Me parece que a Jury Le ganó la final con Holanda Le ganaron la semi-argentina Y jugaron la final contra China Claro, fue así Fue así Y bueno, las chicas ganaron bronce Y creo que No sé si salió China O Holanda Holanda el campeón Claro Bueno, porque está esta historia ¿No? Lo que dice Diego De por ahí el nivel de atención De poder estar dos horas Frente al tele Viendo un partido Yo me pregunto ¿Vos lo imaginás? Porque ya el Seven Seven ya es una realidad Seven está en los Juegos Olímpicos De adultos Si querés jugar Si jugás al rugby Y querés jugar Un Juego Olímpico Tenés que jugar Seven Olvidate del 15 En el caso de este ¿Vos lo ves para adultos Jugando 5 o no? No, yo creo que no Que no Que se va a quedar En lo que es Juego de la Juventud Y no va a pasar de ahí Capaz que en un futuro sí Pero yo creo que no Que el hockey 11 Es mucho más llamativo Que el hockey 5 En mayores Aparte hay mucha más Cantidad de jugadoras Aparte me imagino Supongo yo En mayores Con la preparación De donde la agarren Prácticamente es gol O sea, de donde tiran Claro, sería Imagínate nombres Los leones serían No se podrían ni ver Que ya sería gol, gol, gol Julián ¿En el caso tuyo? Y para mí ¿Qué pasó en el pie? Es Ince Segundo grado En el segundo partido Claro, en el segundo partido Julián no pudo jugar Prácticamente No pude terminar El campeón de la torre Así es Pero bueno Disfruté el poco tiempo Que estuve en la cancha Y nada De haber debutado Con el hockey estilán Pero bueno Como te decía El tema del 7 y el 15 A mí Me gusta más En cuanto a A lo que es el show A lo que es El ámbito Y todo lo que es el show Y el tema Del tiempo más corto El 7 Pero obviamente es rugby Y aunque esté adaptado Sigue siendo lo mismo Y si vos me decís Cuál me gusta jugarlo más Los dos Pero creo que es Más llamativo Más vistoso el 7 ¿Hablaste con el verde? Antes del torneo Sí Cuando pasó Todo el tristro ¿Cuándo vos decidís O te dicen Mirá Julián Vas para el 7? Hablé con el verde Y con Lucho González Que también es del club Que están los dos en el 7 Y nada Yo siempre les iba contando A medida que iban Las concentraciones Y que todavía no sabía Si estaba o no estaba Me iban preguntando Cómo me estaba yendo Nada Si me veía bien Si no Qué me faltaba mejorar Para ayudarme Cualquier cosa en el club Y nada Siempre me estuvieron apoyando Y siguiéndome de cerca Julián Cuando en el rugby Se habla del 7 O del 15 En su momento Hace un tiempo atrás Vos pasabas primero por el 7 Para terminar en el 15 En el caso por ejemplo Con un tío que estuvo en el club En el mismo que vos jugás vos Como Francisco León Y le pasó eso Claro En el 7 Después saltó a jugar al 15 Martín Bustomoyano Algo parecido Y hubo un impas Que es en los últimos años En donde si vos jugás al 7 No necesariamente Vas a pasar al 15 Así es Hay un montón que sucede Lo que pasa es que Hay aparte jugadores Que tienen mucha característica Para 7 Y que capaz en 15 No son tan picantes Como en el 7 Pero con tu edad Que no es determinante Porque hasta acá Ha sucedido Generalmente en los mayores Ahora se metió Esto de los Juegos Olímpicos De los Juventus En tu edad O estás en el plagar Pensando más en 15 O sea Se surgió en este campeonato Así es La cabeza ¿Dónde le pones más? O sea De decir bueno Tengo que mejorar Para estar en el 15 Para poder Meterme definitivamente Y mira Hasta antes de los Juegos Yo estaba con la cabeza En el 7 Era pensar en 7 Además jugué hasta poco Con el club De tal concentración Y todo Era ya Ponerme a llamar El chip de 7 Y tratar de adaptarme A ese juego Pero sí Obviamente el foco Siempre está en el mayor Y en Conformar un seleccionado De 15 Que es lo que a mí No me gusta en realidad A ver Vamos a cambiar la pregunta Mundial de Rugby O Olímpico de París Pasa que Sinceramente Yo creo que un juego Olímpico No se compara con nada O sea Es una experiencia Que aparte de ser única Estás con la elite De todos los deportes Pero No sé Yo nunca vi un mundial Así que voy a elegir un mundial Vas a elegir un mundial Le expliquemos a la gente Que el tema del rugby De que no se juegue 15 En los Juegos Olímpicos Es por un tema de tiempos Y de recuperación Es imposible Es como el fútbol El fútbol arranca incluso antes Que el ceremonio inaugural Pero en el fútbol Lo han logrado Echar en el rugby Es imposible que suceda Sí, no, no El rugby El tema del contacto físico Del estar Bueno, del desgaste físico Que hay Es un deporte Imagínate que un mundial Debe durar un mes Por cinco días Claro Dura más que el de fútbol Claro, dura más que el de fútbol Por el tema de la recuperación De los jugadores Juegan cada cinco o seis días No cada tres Como se juega en el fútbol Claro, así es La diferencia La otra diferencia Era que clasificaran menos equipos Pero para darle lugar a todo Porque menos equipos Una llave más corta Pone que fueran tres partidos Pero bueno Decidieron hacer los eventos Y a mí particularmente Me encanta La verdad Fascina Y Córdoba Aportando muchísimos jugadores En los Pumas 0 Sí, la verdad que sí Son seis en el equipo Exactamente Y cada vez más El punto está acá en Córdoba Los cordobeses son los que tienen El potencial Para estar en los Pumas 7 Algo muy positivo para Córdoba Bueno, está Sofi Está José Falta Vicky 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 Granda Vicky, ¿estás ahí o no? A ver Sí, acá estoy Hola Hola Vicky, ¿cómo estás? Ahora te vemos ¿Cómo andás? Hola, muchas gracias Todo bien por suerte En casa Bueno, te contamos Votá en tu casa Pero estás adentro del estudio Estás adentro del estudio nuestro Aquí junto Te cuento que está Sofi Está José Que está Julián En los cuatro oros Ahora sí De Córdoba De estos Juegos Olímpicos De la Juventud Y estábamos hablando ¿No? De qué experiencia De qué sensaciones Te han quedado de los Juegos Bueno, sí La verdad que fue algo único Empezó siendo inolvidable En el primer momento Que entramos en la villa Así que bueno Creo que terminarlo de esta manera Lo hizo más especial Y bueno Poder haberlo compartido Con amigas Creo que fue lo importante ¿Se extrañan un poco? Ahora que volvieron Les pregunto a todas ¿Ah? Sí, se extrañan Sí, sí, sí Totalmente Se extrañan Cosas cotidianas Como levantarnos juntas Ir a comer juntas Todas esas cosas ¿Armaron un grupito WhatsApp de las tres o no? Sí Claro Sí, sí Con los de Córdoba Ah, con los de Córdoba Están los once Sí ¿Cómo? No, no, no Son los de Joque Ah, son los de Joque Los de Joque Claro, fue los dos chicos Joque que ganaron bronce Sí ¿Cómo veían ustedes Que juegan en deportes en conjunto Que se acompañan Como bien lo están diciendo A por ahí Bueno, no solo a cordobeses Sino también de otras provincias Haciendo deportes que son solos O sea, no sé A ver, natación Por más que sea en un grupo Generalmente remándola solo Y tratando de llegar En deporte que individualmente Tenés que prevalecer ¿Cómo notaban esa diferencia? Yo conocí a una chica de Vela Que es de Argentina Y yo le preguntaba Cómo hacía cuando le iba mal Porque a nosotras nos va mal Y nos va a matar todo el equipo Entonces nos apoyamos una a las otras Ella se tenía que apoyar en la entrenadora Y apoyarse en sí misma Y decir Che, qué hice mal Para corregirlo en la próxima Creo que esa diferencia De deporte conjunto a lo individual Es lo más importante Y a mí me gusta más el conjunto Obviamente Totalmente Bueno, tienen la medalla ¿Vos tenés la medalla ahí, Vicky? Sí, yo pará Sala, sala vuestra A ver, mostrá Acá la muestra Sofi La muestra José A ver, la tuya ¿Dónde está? Ah, no la sacaste de la caja vos No, no Es que tiene que estar acá Para no rayarse, viste Ah, sos obsesiva Acá las chicas la tienen colgada Porque no se la sacan Ni para dormir No, no Está acá Está acá siempre No se saca de acá Bueno, imaginaron Y se ilusionaron alguna vez Cuando empezaron a jugar Es decir Uno creo que No sé si en el más remoto De los sueños Dice Voy a jugar a la selección argentina Voy a jugar un juego olímpico ¿Cuándo se enteraron Que existían Los juegos olímpicos de la juventud? ¿No se enteraron Cuando pasó lo de Juli y Jancún En el caso de ustedes? Vos con la autora Vas en Vélez Digo, ahí Ahí dijeron Che, pará A ver, nos dan los años Sumamos Que tenemos que estar Sí, pero no O sea, nunca fui consciente De que podría llegar A quedar en el juego Sino que cuando me empezaron A seleccionar y a decir Che, ustedes pueden ser Los que van a ser llamados Para estos juegos olímpicos Ahí recién empezamos A caer en esa realidad Pero ¿Eso cuándo pasó? ¿Hace cuándo? Si no lo veíamos muy lejano Hace dos años y medio Yo tenía 15, 16 años Ahí empezamos a hacer Los try Las concentraciones Y ahí Pero era como Verlo algo lejano Era bueno Los juegos olímpicos Dentro de dos años Somos 300 jugadores Es lejos Y ya cuando se empezaron A acercar Empezamos a hacer 30, 20 18, 16 Íbamos cambiando Se iba manteniendo Un grupo Más reducido Y empezamos A contar que eran Che, faltan 6 meses Faltan 5 meses Faltan 2 meses Esto va en serio Claro ¿Cuándo salió La lista definitiva? ¿Los 23 que van al mundial? Aproximadamente Un mes antes salió la lista ¿Ustedes? Tres días Una semana antes Se ríe Vicky Mirá Una semana antes Vicky no sabía Si lo veía por tele De Río Cuarto Nos hicieron viajar Con las valijas Y a ver si quedábamos O no Y volvíamos Si no quedábamos Viene a los retéis Viene a los chapos Vicky ¿Podías haberlo visto Tranquilamente por tele o no? Si totalmente O sea Podría haber ido Y en un día Estar en la inauguración Y el otro día Estar en mi casa Así que bueno Por suerte Se dio de estar ¿Se entiende la obligación De tener que volver Con el oro? Por los deportes Que representan O sea No el hockey Yo no sabía la obligación Pero si me había metido Un poco de presión Estuve hablando Con Lauti Baza Y él me decía Si nosotros en Nijin Sacamos la de plata Así que Tiene la barba bastante alta Como que no podemos Traer menos de eso Mirá como le metí Pero Pero no No estábamos presionados Sino que estábamos Disfrutando ahí Del momento Y sabíamos Que teníamos un buen equipo Como para poder traer medallas Además jugabas En el CPE sintético Que es otro deporte Si Sobre que ya el CPE Es diferente Encima en sintético Si si El sintético Cambia mucho Porque bueno El tema de que No es lo mismo que en pasto No te agarrás igual Los botines La pelota no picaba tanto Como una cancha normal Entonces ya Meses antes Empezamos a entregar En la cancha Para ir adaptándonos Al pique A los pateadores Como tenían que hacer La salida Como patear los palos El tema de la defensa Para no rebalarte Era toda una adaptación A esa cancha ¿Lo vas a ver? Porque cuando se analizaba La lista Dijo que tiene que Sí Yo personalmente No sé si era Una presión Sino más de disfrutarlo Pero sabíamos Que era algo importante Porque iba a ser La primera medalla De oro En un juego olímpico Y en la parte De femenino Entonces también Era como Que sí esperábamos Tener un buen resultado Para marcar historia Sofi tiene una carga Sofi García Jankuna Sí, no Yo creo que Tenerlas a ella Como referente Fue algo muy lindo Poder hablar Con las dos Me dio mucha seguridad Porque Pasaron por lo mismo Y bueno Y poder vivirlo Junto a ella Fue algo Fue algo único Y también Que me cuenten Sus experiencias Sol y nunca Creo que ganó Una medalla dorada No, de oro no Y Juli Jankuna tampoco Pero ganó la de bronce Que ya Tener una medalla olímpica Es mucho Sí, sí Pero bueno O sea, la primera hora De universitario Sos vos Sí Bien, Sofi Vicky, vos sos la primera De Río Cuarto Con una medalla de oro En Juegos Olímpicos De la Juventud Exacto Soy la primera Medalla de oro En un Juego Olímpico Mayor Yo pensé que Mayor A Río Cuarto Alguna vez Había tenido alguna medalla Pero me decís que no No, no Ninguna Ninguna Bueno, entonces Ahí en ¿Cómo es la avenida Que está frente El estadio de estudiantes Que es la San Martínez? No, la La avenida España Vení a España Vení a España Bueno, ahí hacemos Le dictan de fondo Sí, le dictan Porque No, bueno Pero en la ciudad ¿Dónde vive Ramoncito? Y de la Casa Amarilla Al lado Entonces, claro Las calles En Río Cuarto Las calles no se ven Bueno, ahí en España Hacemos el monumento Vicky Te hacemos el monumento A vos O la primera de oro No, no Qué sé yo No sé si es muy bueno Pero fue algo muy lindo Porque Desde que empezó El proceso Que lo estoy Dando Y que todos Nos sigamos apoyando Así que Bueno Cominarlo con esto O en algún motivo Creo que le damos un legado De Donas Que lo pudimos Representar de la mejor manera Y no solo Adentro Como también A suele local Vicky jugaste el viernes Sofi jugó a la final El sábado Se consagró campeón Con un universitario O sea, no para De festejar Sofi Pregunto ¿Les ha pasado en el tiempo Este que han jugado? No sé si se ha vuelto A jugar acá Sí, el sábado también También jugaste el sábado Digo, no Cuando se acostumbraron A jugar con la banda Esto de tocar y ir Decirle a la compañera No es tan difícil Yo te la doy Y vos tenés que rebotarla Les agarró esa historia De Era más fácil jugar con la banda Sí, yo arranqué Yo sabía que no me iba a costar Porque el hockey de once No se olvida La verdad no se olvida Pero arranqué afuera En el partido Y yo creo que esos Seis, cinco minutos Que estuve afuera Me sirvieron para Para ver de vuelta El sistema de juego El bloqueo Y poder adaptarme nuevamente Cuando entré La verdad no me costó nada Siempre por ahí me costó Que era muy largo el tiempo Y yo ya estaba abogada En un momento Porque estaba acostumbrada A un minuto Corriendo y saliendo Pero después el equipo Me ayudó y me adapté rápido Así que No, en mi caso Yo arranqué titular Pero no me costó Porque aparte venimos Yo vengo jugando Hockey once Desde que arranqué Jugar el hockey Claro, entonces Desde el primer momento Está bien Sofi, ¿qué edad tenés? Diecisiete Bueno, yo leo en Mundo D Algo que sucedió El fin de semana A los treinta y cuatro años Nadia Silvia Volvió a jugar A universitario Y festejó el título oficial Una de las chicas Que madre Que volvió a jugar El hockey Y vos tenés diecisiete Y eso te complica en edad ¿Te imaginás esto A los treinta y cuatro años Volviendo a jugar Estando en la primera Podiendo salir campeón? Sí, yo creo que sí Que me lo imagino Volver a jugar Para esa edad en el club Ella nos contaba Nos quejábamos Si no era como que estaba Estaba muy lejos Sí, por ahí Y después veré como siga Dependiendo de mi carrera O como siga Claro Sí, totalmente Hasta el momento Yo voy a seguir acá en Córdoba Y de acuerdo Y de acuerdo a como siga Más adelante Las convocatorias Es si decidir entre ir O no a Buenos Aires Un cambio muy grande ¿No? Yo, Delfi Villar La chica del Beach Volley Que es de Carrilobos Dieciséis años Se fue dos años Vivir a La Plata Yo digo Los padres ¿Cómo la dejaron? Con dieciséis años Irse a La Plata sola Yo no lo podía creer Es como en el fútbol Cuando se van a la Es una oposición Es más parecido Por ahí Juliana Tiene un poco más fácil En el sentido De cómo está diagramado El rugby De que está en el sistema De pladares Claro, sí Eso es lo que te iba a decir Ellas aparte Las leonas concentran Tanto Y tan seguido Que le salen La verdad que muy caro Cada semana Y volver Que eso nuevamente Lo hizo la Juli Janguna En rugby Primero está el sistema De pladares Que obviamente Te están controlando Te van viendo Les van diciendo A los de Buenos Aires Cómo estás Si estás bien físicamente Cómo estás jugando Entonces creo que No va a ser un salto Que haga falta Porque aparte En Córdoba Tenés un buen nivel Un torneo de gran nivel Y nada Creo que jugando acá Me puede llegar y bien Bueno No trajo la medalla Julián ¿Por qué? Porque nada Tengo que ir a hacer Un par de cosas acá Me tengo que ir a físico Después a la facultad Retirar un par de No, no se puede andar Con el don por favor No seas cosa No estamos en un lugar Para andar perdiendo la medalla Está bárbaro Con lo que es costó Me dice Me manda un mensaje Juli Che no puedo llevar la medalla Porque tengo esto La drama Es entendible No tenía ganas De tenerla cargando En la mochila Porque nada Me da cosa Voy a volver a las 11 de la noche En mi casa Con la medalla Yo le he implicado Dentro de la mochila Increíble Una historia para contar Ni hablar Bueno Gracias por venir Gracias Vicky Te mando un fuerte abrazo Espero que la próxima Nos encontremos dentro del estudio De una buena vez Porque no podemos coincidir todavía Pero lo bueno Que te hemos tenido acá Por lo menos Sí Espero que la próxima Puede estar Y bueno Compartir con todos Muchísimas gracias Por el espacio también Bueno ahí está Vicky Gracias por estar presente Con nosotros Gracias Sofi Gracias José Gracias Julián Gracias a todos Y bueno Ojalá que sea el inicio De cosas importantes Que haya muchos Juegos Olímpicos No nos va a dar la nafta Para llegar creo que a Tokio Estamos a dos años Estamos ahí nomás Un poco menos de dos años Pero para París 2024 ¿Quién le dice Que estamos acá Haciendo lo mismo Si Dios quiere Ojalá que sí Esperemos Gracias por venir Gracias por venir El show los espero Mañana a las 13 Con mucho más Aquí a través De la pantalla Del canal de Nuestro Deporte Chao Estrella fugaz Te enciende mi ser Misteriosa mujer